Date cuenta está de regreso un episodio más que necesita tu opinión y tu testimonio, mamacita papacito, nueva relación, llevas quizá meses, años soltera, soltero, llegaste a una nueva relación, qué hacer y qué no hacer, tú que quizá también llevas años ya en una relación, queremos escuchar tu testimonio mamacita, qué le recomiendas a las que están y los que están conectados en Date Cuenta, soy Jorge Lozano H y estoy con Rocío Gómez Turner. Hola. Y con Sandy Fallad. Hola. Arrancamos, bienvenidos. Una princesa, ¿no vas a sentar? Para añadirlo. Claro. Date Cuenta está de regreso, ¿cómo están? Ay, los extraño. Qué gusto, qué placer de regreso en épocas un poco más frías. Ay, qué rico. Más fresh. Yo no traemos abanicos. Oye, sí, antes aquí se pone el calor humano fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, con las historias que cuenta Rocío Gómez es peor. Bueno, pues para amenizar. Oigan, no la ven con un brillo diferente. Rocío trae. Así como radiante. Van a empezar, hijos de su madre. Rocío trae el brillo. Yo la vi llegar hace ratito cantando. Yo también me saludo a lo lejos. Ey, ey. Ay, ya, ya. Más en tu vida. Ay, eres cuánto sabes. Corto, 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 largo, largo. Como diputada. Anda como diputada. No sé qué están hablando, la verdad. Yo no sé qué están hablando. No sé nada. A mí me huele raro. Me huele a... Me huele... Es más, ese pelo despeinado me huele raro. Indica varias cosas. Bueno. No, miren. Ya dolió. Ya cuando dices, miren. No, vé, 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 vé. No, vé, vé, lalo. No. Más adelante habrá detalles. Esperemos. Ahorita todavía muy pronto. Ah, fíjate. Es que es muy interesante cuando hay cosas en el horno. Hay cositas. Vienen cositas. Vienen cositas. O no. O no. O no. Claro, claro. No sabes. Esto es como un flan. O sea, es como una gelatina. No sabes si va a cuajar. Sí, no sabes si va a cuajar. Ya tú ya pusiste todos los ingredientes. Ya lo metiste al refri. Ajá. Y persínate. Ajá. ¿Quién sabe lo que encontremos ahí? Viendo vemos. Viendo vemos. Viendo vemos. Viendo vemos. Pero ustedes, ¿cómo están? ¿Tú ya vas para mis tierras? Ya. Me voy a presentar pronto. No sé cuándo. Si este podcast va a salir antes o después de que ya me presenté en los United States. Estuvo chingón. Me encantó visitar Estados Unidos. Me encantó. Estuvo padrísimo. Y también vengo de Sudamérica. Después de esto, qué cosa, ¿no? Trajimos cosas, eh. Por cierto. Luego les voy a enseñar ahí todo lo que trajimos de Sudamérica. Sí. Deberías enseñar todas las cositas que te regalaron. Buenos regalos de una vez. A ver, vamos a enseñar. A ver, a ver. Sí, porque mueren. Sí. Ah, también. También. Sí, por todos lados. Está padrísimo. Vean esto. Miren esto. A ver, si se atrae esa. Esto es un cucarachito. Un cucarachito ahí. Está súper tierno, güey. Está bien bueno, ¿verdad? Las alitas. Sí, sí, sí. No, 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 no. Esto sí es una... Vean esto, mira. Vean esto. ¿Qué? ¿Qué es esta obra de arte? Yo siento que sí te pareces. Sí, ¿verdad? Esta es igual. La sonrisa está igual. Felicidades a la... Sí, pero la forma de la cara está así varonil. Varonil, me gusta. Y mira esta otra, mira. Simétrica. Este es el charlerito. Bitch, you made it. Ya cuando te hacen una estatuita... Estos son saludos al artista. Aquí está el artista. ¿Qué dice la plaquita? La plaquita dice Jorge Lozano H, Estado Civil Ingobernable. Perra casi no. De Joaquín, 2023. Sí, es una chulada este charlerito. Ay, qué padre. ¿Cómo te fue entonces allá? Ah, genial. Si quieres ponerlo... Es más, acá lo mandamos. Oye, ¿pero eso es mandada a hacer o la hizo la persona que te lo entregó? No, la hizo la persona que me lo entregó. Es un artista que se dedica a hacer esas figuras. Y me encontró ahí en una de las ciudades que visité y me lo entregó yo. Qué divina, güey. Es un gran honor. O sea, el imaginarte a la persona en su tiempo libre haciendo eso. Sí, no, no, no. Es una verdadera satisfacción. Ya veo que ya te gustó el cucarachito. Es que, güey, vean el fleco. Sí, sí, cosita. Así son los cucarachos, ¿no? Son bonitos, güey. Es un problema. Engañosos, engañosos. Traidor. Gracias por los años de terapia. Aquí voy a estar acompañándonos para desahogarnos de repente. Aquí, ok, sí. Cuando tengamos algún coraje atorado, este le va a estar a amar. Al cucarachito. Le pegamos. Va a terminar el cucaracho que en tres años he memorado. Un tontadito. Sí, un trapillo. En un mes. En un mes. No, no, no. Bueno, vemos. A lo mejor yo y yo y yo de eso bien encabronado. Le va a regresar el cucaracho. Sí, va a regresar así. Sí, así es. Entonces venimos con Joaquín. Joaquín Carrasquilla fue el que hizo el artista. El artista que hizo esta figura, Joaquín. De verdad que te luciste una joya. Muchas gracias. Muy bonito. Muchas gracias. Oigan, las veo muy de negro hoy, por cierto. Ando muy en mi Black Cat Energy. ¿Todo viene en casa? Ando muy en mi Black Cat Energy. Ando más Black Cat. Sí. Se te ve muy bien, ¿eh? Se te ve muy bien. Ella es la experta. Mira, Sandy es la experta en Black Cat Energy. Yo decido, yo decido. ¿Cuál es el vibe? Se te ve muy bien. Es la autoridad en Black Cat Energy. Oigan, el tema de hoy está bastante interesante. Me está gustando mucho cómo se está desarrollando este tema, porque hay mucha gente que nos está viendo el día de hoy que ha estado en esa disyuntiva. Sobre todo, si usted lleva más de 10 o 12 años soltera o soltero, hay mucha gente que de repente de la nada encuentra el amor. No, 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 no. No vamos a decir nombres. Pero si usted lleva 5 o 4 años soltera y ya huele así a guardado. Así a... Como un suéter que lleva guardado. Si decía ropa de invierno, güey. No, ropa de invierno. Ay, oigan, yo huelo rico. Huele a guardado. El olor a soltero. El olor a soltero. El olor a soltero. El olor a empolvado. Ese es el olor a soltero, ¿no? A suétero invernal. A lo mejor... A lo mejor... Bueno, no, nada. Yo voy a decir algo. Ay, no. No, a ver. Sí, sí entiendo que cuando tienes mucho tiempo, pues te da medillo. Cuando tienes mucho tiempo y luego te enamoras de alguien y te estás empezando a dejar ir, llegan estas dudas de decir, ok, ¿qué hago? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? No será demasiado intenso. No será demasiado pronto. Y entran las disyuntivas. Si saltas de una relación a otra sin que pase tanto tiempo, también como que dices, ay, ¿qué hago para que no se parezca a la pasada? Sí. Exacto. Sí, sí, sí. De hecho hay una... Hay una canción. ¿De dónde te lo sé? Ay, no, no, no. ¡Sáquenla! Un shot, por favor, cada vez que Rocío saca una referencia de Taylor Swift. Es una religión, Taylor Swift, ¿verdad? Por eso. Que nos pague un dólar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Es una canción que habla? Me encanta que Katy es la que me sigue matando. Sí, sí, sí. No, pero es justo eso. Es todas esas preguntas que te haces al principio de ¿Está bien que dije eso? ¿Está bien que me esté sintiendo así? ¿Está bien que todo el día ando en el taca, 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 pensando en ya me mando mensaje, no me mando mensaje. Claro. O sea, te estás autocensurando, ¿no? Desde al principio. Porque es como una maquinita que está analizando todo y sobrepensando. No te quiere ser muy intensa y no te quiere estar muy ganchada. Eso, ¿qué problema? Pero siento que hay una belleza, ¿no? A esa partecita. Una adrenalina. Yo creo una adrenalina de no saber. No creo. ¿Sabes de qué? No. No. Yo sí, yo fíjate, por ejemplo, es que hay varios momentos que te revelan ese sobrepensamiento en una relación. Por ejemplo, empiezas una relación y todo se divide en cosas. Por ejemplo, la familia. La familia de la persona con la que estás saliendo. Hay mucha gente que dice, ok, ya empezamos esta relación. ¿Y ahora qué? Tengo que invitarlo a conocer a mi familia. Y si se da cuenta que mi familia está bien pinche loca, bien enferma y que son una bola de locos y es buen momento para abrirle la puerta o no. O sea, no sé si al principio. Con la familia, con los turners, siempre bromeamos de que hasta que no venga con mi familia, no sabemos si va a aguantar barras. La formalidad es hasta que acepte a la familia. No, y deja tú. Y la familia, hay familias que ponen a prueba. No les ha tocado que llega ahí y llega el tío o la tía así. Ah, traes nuevo novio, mi hijita. Siéntese. ¿Cómo se llama usted? Ay, no, no, no. Sí, no, mi papá, un novio de una de mis hermanas, una vez que fue con nosotros al rancho, se cometió el pequeñísimo error de levantarse a las ocho de la mañana en lugar de las seis. ¿Él? Ah, en tu rancho. O sea, mi papá. Ajá, estamos todos despiertos, súper temprano porque, pues para ir a montar, para ir a pescar, para ese tipo de cosas. ¿En la casa? ¿Todo eso es en tu casa? Sí, en el rancho, en el rancho. No, no en mi casa, en el rancho. Esta mujer es hacendada y no lo sabemos de bien. Para ir a montar, a pescar, a andar en yate. No, 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 porque es como, o sea, al rancho nos vemos cuando, pues en Navidad o en Año Nuevo, a pasarle en familia. Entonces, él fue a convivir con toda la familia. Sí, a practicar esgrimas. Sí, sí, sí. Entonces, él, según él, de que no, pues me voy a levantar súper temprano, pero en mi casa, ya a las ocho de la mañana, y es como si fueran las once de la mañana, o sea, doce. Entonces llegó mi papá, buenas noches, ¿qué hace que hay de cenar? Y se había levantado a las ocho de la mañana. Obviamente, ya después mi papá lo amenizó con el que, no, ya, siéntate, pero el bato sigue que tenso. Ay, no, 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 no. Sí, 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 es que es parte de los do's and don'ts, o sea, no sabes si estás llegando a una relación donde hay cánones o donde hay así como reglas y es complicado. Siento que también es importante ver cómo se desenvuelve tu pareja bajo esa presión, o sea, de que si estás conociendo a los sueros, no se supone que va a ser cómodo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. También hay que ponérsela fácil, o sea, porque yo en alguna relación que tuve, este, nunca se lo presenté a mi familia porque yo, ay, pobrecito, cuidándolo. Cuidándolo, güey, ¿de qué hablas? O sea, tampoco se trata de ponerle las cosas demasiado fácil. No, no, no. Es parte de, entonces, que se enfrente a eso y ni modo. Claro. Y también, o sea, por el otro lado, nosotros conocer a la familia, güey. Sí. ¿En qué momento está bien? ¿En qué momento ya se tardó? Porque también cuando se tarda es de que, güey. Sí, 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 sí. Traes a otra. Sí, sí, no, claro, claro. ¿Por qué no me presentas con la familia? ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Ustedes cuándo se tardan en presentarle a alguien? O sea, bueno, tú ya estás casado y tú tienes novio, pero ¿cuánto se tardaron? Fíjate, yo para mí, para mí fue inclusive antes, este, no, 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 ya acabábamos de empezar a ser novios formalmente y esa primera semana de ser novios yo la iba a conocer a mi familia. Antes había conocido a mis amigos cuando estaba saliendo conmigo. Claro, saliendo, ajá. Pero siendo novios porque mi madre, mi madre me había dicho, hijo, ya no me traigas a conocer a nadie que no vayas a ser alguien con quien te vayas a quedar. Dice, luego me encariño. Hay mamás que se encariñan mucho con los prospectos y les duele, ¿no? Entonces me dijo mi madre, hasta que no veas que va bien, ya me la traes, hijo. Entonces me esperé, me esperé, me esperé. Pero sí, antes de eso, a mí me tocó seguir a reunión con exes que me llevaron a conocer a su familia y a veces son bien incómodas, bien incómodas. Hay familiares que te quieren poner en situaciones incómodas y... Es que tú eres en hombres más... Siento que sucede más en hombres, ¿no? Sin duda. Sí, como que sí. Sí, no, porque llegan y... Por ejemplo, a mí siempre me decían, ¿y usted qué se dedica? Y yo, no, yo soy conferencista. Y dices, ay, tiene puro sueño el niño, ¿no? Ay, sí, sí, soñador. Ay, y das charlitas, ¿y qué tipo de charlitas? Y, ay, te empiezan a poner así como diciendo, no, hombre, no, te vas a llevar a nuestra hija y la vas a matar de hambre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, es complicado. Y estaba pensando en otro también que me pusieron en un aprieto bien difícil, pero bueno, ahorita... También hay mucha carrilla para... O sea, digo, a las mujeres como que es... Es un poquito menos, pero como quiera te toca... Te puede tocar la suegra así... Sí, complicada. Ajá, complicadita que... Sí, celosita. Ay, no, la mamá gallina, güey. La neta les voy a decir, güey, yo he tenido mucha suerte. O sea, nunca me ha tocado una suegra complicada, ni un suegro complicado, pero me ha tocado con mis amigas ver. Y dices, qué manera de complicar una relación que ni siquiera es tuya, güey. O sea... Ajá, están aburridas. Es que hacer nada así. A mí, de hecho, cuando yo empecé a salir con mi esposa, este, un día me llevó a una reunión familiar y una tía que queremos mucho, ya la queremos mucho, pero en ese momento, este, me vio. Y el ex, imagínense que el ex de mi esposa era un francés, tenista, alto, extranjero. Marifa andaba con un tenista, así, este, que aparte era DJ de Miami. O sea, una cosa... Era su época humilde, era su época humilde, todavía no conocía lo bueno. Eso. Este, pero sí, me llevaron a... A él también lo habían llevado a conocer a la familia, este, y cuando llegué yo, una tía no pudo ocultar decir, ay, mi hija, estaba mejor el pasado. Ay, no es cierto. Enfrente de mi cara, enfrente de mi cara, se los juro, estaba mejor el pasado, hija. ¿Y qué se hace? Y se sonríe así de que, ay, qué simpática tía, chinga. Ay, no manches, güey. No, 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 sí te pega, sí te pega. Gente imprudente, de verdad. Sí, es imprudente la gente, pero bueno, el día de hoy es una tía querida. ¿Y qué, y qué, o sea, tú ahorita, ustedes cómo manejarían con algo nuevo de que, ¿cuáles sus reglas de qué sí hacer con el tema de la familia y qué no? Yo, yo realmente opino que do's, o sea, si es, si jugamos con do's and don'ts, qué hacer y qué no hacer, sin duda llévalo a conocer a tu familia. Sin duda que sea de las primeras cosas que hagas, si se va a traumar con tu familia, que se traume de una vez, que vea el circo que tienes de familia. Sin duda, número uno. Número dos, sí compártelo tus gustos musicales con anticipación. Eso te revela mucho. Si es Swifty y... A ver, a ver, a ver. Hay que saberlo con anticipación. Encuérale tu playlist primero. Eso te revelará mucho de su personalidad. No, y aparte, la neta, o sea, yo tengo una amiga que qué bueno que se quieren mucho, pero el vato escucha metal. Y no, güey. Y no mames. Dice que pasaba por ella a 6am, güey. Va a tener... ¡Qué espanto, güey! O sea, me imagino a tu amiga una princesa, ¿no? Va a sentar... Pero la otra le decía, ¡Ah, sí, vas a poner eso! Échate una bandita. Entonces ponía banda y el otro así... ¡Ay, no! Entonces, pues sí, o sea, a mí sí me... No, o sea, por sí tengo migrañas. No, imagínate. Imagínate. O sea, para ustedes sí puede ser un factor así de... ¿La música? ¿De rompimiento a la música o no de rompimiento, pero sí de complicación? Si no hay tolerancia a gustos diferentes, sí. La neta, yo soy una persona... Yo iba a decir lo contrario. Pero no, dale, dale. Siempre dice lo contrario, me encanta. Yo soy una persona súper musical, en lo personal. O sea, yo sí, sí es algo de que... O sea, yo dedico canciones, me gusta tipo ir a conciertos. O sea, sí siento que es alguien que no necesita gustarle lo mismo que a mí. Sí. Pero sí tiene que haber tolerancia para cosas que no sean... Para suítico. A eso me refiero. Sí, sí, sí. No, claro. Es que, güey, yo pienso que sí necesitan tener algo en común de gustos musicales, güey. Si no, ¿qué va a pasar en los conciertos? Un número uno. Va a empezar. Número dos. Obviamente se respeta, pero siento que si habla mucho de ti, ¿qué música escuchas? Entonces, yo alguna vez dije, güey, yo jamás andaría con un vato... Sorry. Que su favorito sea Luis Miguel. Y no porque me choque Luis Miguel. No porque yo odie a Luis Miguel, güey. Solo porque... Porque está chido Luis Miguel. Pero el tipo de vato que ama a Luis Miguel es que, meh, mi patrón. Por Dios, por Dios, por Dios. Mi Dios, mi sol. O sea, me falta el bronceado acapulqueño, güey. O sea... No, güey. Pero me llama mucho la atención la regla de Sandy. Yo jamás andaría con un hombre que le gusta a Luis Miguel. O sea, son de esas reglas que yo jamás andaría con un hombre que se sienta en lugares de color azul. O sea, es súper particular, ¿sabes? Sí, es que la puse a su chorro, güey. Y sirvió, ¿eh? Porque salía con chavos y yo, ¿qué escuchas? Luis Miguel, adiós. Sí, fácil, güey. Te llamabas. Bye. Con permiso. A ver, ¿cuál es algo que de plano... A mí sí sería de que... Creo que gustos musicales no. Gustos musicales no. A ver, se los voy a poner sobre la mesa. Si no le guste Taylor Swift, ese sería un... O sea, que sea de que de los haters de Taylor Swift... Que no tolere. Que no tolere su ser y marido. Que no soporta, no soporta. Ok, ahí les va esta. Hay mucha gente que está como un sí o como un no. Los celos. Fíjense, hay mucha gente que dice... Si no me cela, qué raro. Y si me cela mucho, qué raro. ¿Sabes? O sea, no sé, no sé si es un factor... O gente que está conectada con nosotros. Si su pareja es cero celosa, ¿usted es feliz? Hay mucha gente que es feliz. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Pero mucha gente dice... Ah, o sea, que no me... O sea, no piensa que todo esto pudiera ser comido... Ah, ok, claro. Siento que si no hay nada de celos... Siento que caes en lo indiferente. Ok. O sea, para mí, ¿verdad? Es mi manera de verlo. Claro. No, tiene razón. Pero sí creo... No, eso es una absoluta. Pero sí creo que, por ejemplo, dice mucho... Y para mí es atractivo un güey que lo sienta... Pero tenga un control inteligente al respecto. O sea, que entienda de que te guste o no te guste, pues... Claro. O sea, lo más cómodo para ti que salga y me vaya de antro con mis amigas... Yo sé que no va a ser la cosa que te va a tener más tranquilo en la vida... Pero que tengas la tolerancia y la capacidad de decir... Que te vaya muy padre, gorda. Pásatela muy bien. O sea, ¿sabes? Pero sí, siento que eso de que no sientan celos es un... O sea, es una señal extraña de que la relación va rara. Porque me acuerdo... Bueno, también... O sea, quería equiparar a cuando no hay problemas en la relación. Cuando no hay ninguna discusión. Cuando no hay pleito. Eso también es una señal de que la relación va rara, güey. Y yo no lo he vivido, pero tengo una amiga... Que ella misma decía... Que, güey, nunca me peleé con este gato. Pero no está chido. O sea... No, claro. Es como un niño que no llora. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Algo tiene el niño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Reacciona, güey. Pero nada, se pelearon de nada. O sea, le decía... Ella lo provocaba, ¿no? Y el mato. Dándole nalgadas para que llore el niño. Sí. ¿Qué traes o qué? No, y a los cuatro meses... Pero no. Pero por nada. O sea... Ay, ya no, ¿qué onda contigo? Claro. Lo más raro del planeta. O sea, ¿qué es esa relación gris? ¿Sabes? Claro. 100%. Siento que si no estás peleando, es una de dos. O te va a dar literal madre todo. O le estás dando el SIA. O sea, o no tienes de qué... Uno está ocultando su presencia propia. Exactamente. O sea, o le estás dando... O tu pareja se está desquitando en... En otro lado. Esa es otra. Me creció una inseguridad. Puede ser, güey. Que llegue sin energía para ti. Sí. Ya me peleé demasiado. No, ya fue demasiado. Claro. No, no, no. Y fíjate, a los hombres también... Yo siento que nos gusta un poquito el tema de los celos. Y hay muchas mujeres que son o extremadamente celosas o tienen esa cantidad de celos así precisa. Y esa cantidad de celos precisa es esa... Cuando se siente amenazada por alguna razón. O sea, cuando la mujer se siente amenazada, que te voltea a ver y que te... O sea, como diciendo de que... O ve que alguien se te está quedando viendo además. Así, la típica de... Claro, así. O sea, como... Tu amiguita. ¿Qué traes? ¿Su novia? ¿Qué traes? ¿Cásate con la mesera? Sí, sí, sí. ¿Por qué te pido tu nombre? Mi amor, ¿es una Starbucks para eso? ¿Pero es tu novio o qué? Pero ella sí le da los buenos días, ¿verdad? Se las sabe todas. Es que la neta... Yo te quería preguntar a ti, Jorge. Porque cuando vas empezando así y empiezas a sentir los primeros celos, tú como morra, tú siendo un hombre, ¿cómo le recomendarías a una chava que vocalice sus celos? O sea, para que sea bien recibido. Eso me encanta. Yo preferiría en que en lugar de que te lo dijera, que te diera pequeñas muestras. Por ejemplo, si tú, mamacita, que vas caminando por la calle, ves que alguien se le queda viendo a ese hombre que traes. Entonces, mamacita, tú mira, bien confiada, sonríes y lo abrazas. Que le quede claro a la otra que entre las perras hay razas. ¡Y ahora! Un abracito así nada más de que como diciendo, vengase pa'cá, vengase pa'cá. Esos son detallitos que los hombres notan. O sea, los hombres podemos ver cuando estás incómoda en una situación o algo te está generando una pequeña inseguridad y hasta a los hombres nos gusta decir, reafirmarte que no tienes nada que preocuparte. O sea, como que todo esto es tuyo. O sea, no, no. También cuando hacen ese tipo de gestos que no te hicieron, por ejemplo, yo me acuerdo súper bien un güey con el que yo estaba saliendo. Un chavo se me acercó, estábamos en un antro, se me acercó un güey en lo que él estaba sirviendo su cuba. Yo estaba al ladito de él, pero volteando. Yo era un antro nuevo, entonces nunca había ido. Entonces yo estaba volteando a ver todo. Y se me acerca un güey y me dice, ¿de qué? ¿Quieres bailar? Y este vato no dice nada, nomás. O sea, ese me está dando leve la espalda. Nomás hace la mano así. ¡Vámonos! ¿Y te gustó? ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Claro! ¡Demasiada! ¡Tómame! Ay, no, claro. De veritas, de veritas, de veritas. Oye, justo, quiero agregar a esto. Eso de, o sea, inicios de relación, celos, esconderlos, güey, cuando eres celosa, es lo peor que puedes hacer porque después vas a explotar. Y esconder cualquier cosa al inicio de la relación es lo peor que puedes hacer. Porque me ha pasado, güey, que empiezo con alguien a salir. Quiero cambiar de personalidad. O sea, de pronto digo, quiero hacer un sol. Un sol, güey, voy a hacer un sol. No te imagino. ¡Dura! Güey, dura una semana. Dura una semana, güey. Es insostenible, güey. O sea, yo, yo, el principal consejo en este tema es, así como eres, muéstrate, sea chido o sea horrible. Porque vas a salir eventualmente y que es sufrir. Que es sufrir, tener que sostener un jueguito que tú inventaste. Ahora, todo está en cómo lo dices. Claro. O sea, sí. A ver. Sí, güey, porque, por ejemplo, yo puedo, no sé, sentir celos porque hay la típica de que hay una amiguita o una persona que te da así como que esa mala vibra. Sí. Si de buenas a primeras empiezas haciéndola de pedo, la persona luego, luego se bloquea y empieza, ah, ya vas a empezar. Entonces, para no caer en ese speech de, ah, ya vas otra vez, es, oye, yo me acuerdo que una vez a un novio yo le dije que hoy me hiciste sentirme insegura. Hoy me sentí que te llamó la atención otra chava que no fuera, o sea, aparte de mí. Entonces, nada más, no pasa nada. Sé que no hiciste nada más allá ni nada, pero hoy me sentí así de que, ah, ok, mi amor, no pasa nada. Pero si llegas con la espada de ese envainado, automáticamente él va a sacar el caparazón, o sea, entonces. Me gusta, me gusta. Inteligencia emocional a la hora de decir, mi amor, eso no me gustó. Eso es la mejor forma de, es que no es de controlar una situación, pero de poner las cosas sobre la mesa. Sí, yo siempre se lo digo a mis amigas. Es una forma de acercarte con el güey y no decirle qué hacer. Ojo ahí, no le puedes decir qué hacer. Le vas a decir cómo te sientes y él decide qué hacer. Exacto, claro. Le puedes decir, me pone muy triste que le desfollow a esa chava. Y él, no le dijiste, dale un polo. Sí, pero me pone muy triste. Hoy estuve todo el día. Muy triste. Muy triste. Oye, no fuiste agresiva, no dijiste nada. Me pone muy triste. Ah, ¿qué dije nomás? Me pone muy triste. Oye, y él va a decidir qué hacer. Es que yo siempre digo, en las relaciones lo que debe, o sea, prevalecer es la libertad. Pues yo tengo la libertad de decirte cómo me siento. Tú tienes la libertad de tomar una decisión de qué quieres hacer o no hacer. Y yo, depende de lo que observe, de lo que haces, tomo decisiones de si quedarme o no. Así le digo a mi novio, mira, yo te voy a decir lo que siento, tú decides qué hacer y yo tomo decisiones. Adiós. Se tomarán decisiones. Me encanta. Se tomarán decisiones. Porque cuando vienes desde el, yo me sentí así, no estás acusando. Ajá, y no estás ordenando. Tú hiciste esto, la persona, por naturaleza, es de que se quiere, automáticamente está escuchando para defenderse. Obvio. No está escuchando para entender. Si le estás diciendo, oye, así me sentí con esto que pasó, pues sí, que te vas a encabronar porque te diga cómo me siento. Sí, claro. Esa es la clave. La clave es esa, o sea, no culpar, no acusar y tampoco ordenar. O sea, yo no le dije, le das un follow. Sí. Me pone triste. Me pone muy triste, muy, muy triste. Lloré dos días. Y las cosas pasarán por añadidura. Claro, primera de Sandy 316. Amén. Fíjate, ¿qué no hacer? Yo, esto también es un tema debatible. ¿Qué no hacer? Exigir muestras de cariño. No sé si sea lo más sano para hacer cuando vas empezando una relación. O sea, el estarle diciendo, ¿me quieres? ¿Y por qué no me lo muestras? Es como estarle diciendo, hazme feliz. O sea, hazme feliz. No me estás haciendo feliz. Digo, no sé si eso se deba de exigir o se deba de intuir en una relación, ¿verdad? Porque hay mucha gente que es muy necesitada de esas demostraciones de cariño, de afecto y todo. Pero si ya saliste con él, por eso a mí me llama mucho la atención el periodo de salir con una persona. Para mí salir con una persona es, ok, en este periodo yo voy a entender tu lenguaje del amor. Porque si vamos a iniciar una relación formal es porque ya lo entiendo. Te muevo la decisión informada. O sea, con ese periodo que te conocí. Exactamente. Pero hay mucha gente que empieza relaciones así como si fuera una sopa instantánea. Y luego está la otra raza que lleva seis meses saliendo, güey. O sea, sorry, pero si te necesitas salir seis meses conmigo para saber si quieres estar conmigo o no. No quieres, güey. Sé que no quieres, vato. Estás viendo si se te acerca alguien más. Y más porque cuando ves algo bueno, lo quieres agarrar en chinga. O sea, si ves de que una, no sé, para ponerlo en algo más banal. Si ves y te mueres por ese suéter. Y sabes que es de qué tiempo limitado. Y lo ves disponible en la tienda. Y dices, si no lo compro ahorita, alguien más se lo va a llevar. Claro. Es esa misma lógica la que yo veo de que, ok, una vez que ya me conociste lo suficiente. Lo demás es que también se nos olvida que en la relación también es para seguir conociendo a la persona. Claro. O sea, te quieres aventar todo el libro. Sí, claro. En la primera etapa. Exactamente. Es más, el mes de prueba, ustedes lo aprueban. O sea, por ejemplo, así como cuando descargas un app y obtén un mes gratis. Ese es el máximo que le podrías dar, en mi opinión. ¿Cuál es el máximo que le puedes dar a una persona para que, bueno, no sé? No sé. Probablemente dos, tres meses. O pagas los techo en los comerciales. Sí, porque mi esposo me está volteando a ver y creo que yo salí con ella dos meses. Creo que yo salí con ella dos meses antes de... ¿Cuánto salimos tú y yo antes de ser novios? Yo a usted los conocí cuando Jorge te estaba invitando a salir. Oh, yo iba a visitarla. Eran otros tiempos, sí. Éramos otros, éramos muchachos. Y ahorita ya después de estas canas. Sí. Ay, no. O sea, pero no, sí. O sea, sí siento que entre más vas creciendo, menos tiempo necesitas. Exacto. Más claro tienes lo que crees. Sí, en la adolescencia todavía quizá requerías más meses para... El andar quedando, ¿se acuerdan? Ay, sí. Eso en cada país es diferente. O sea, en cada país las etapas son diferentes. Por ejemplo, en México es... Estamos quedando. O sea, estar quedando es ni siquiera... Saliendo. Está saliendo nomás, ¿no? Pero está saliendo y luego estás quedando. Eso ya no existe. Es lo mismo. Según yo es lo mismo. Eso ya no existe. Según yo... ¿Cómo? ¿Cómo ya no existe eso? O sea, según yo... Según yo no, ¿verdad? Te invitan a salir una semana y luego andan quedando dos semanas. Ah, ok. Es como la parte exclusiva antes de una relación. Exactamente. Y luego... Puede ser. Andan andando. Es que ya este edad para nosotros no aplica. Es que para esta edad tienes... O novios o no es exclusivo. Es que me acuerdo que en prepa había mucho lo de andar quedando porque no podías andar. Ok. O sea, yo me acuerdo de que en prepa era... No me dejan tener novio. Sí. Entonces estamos quedando. Ah. ¿Sí me entiendes? O sea, es como suple el novio al andar. Sí, sí, sí. Pero no es una parte. Pero era cuando estábamos más morras y pues... A ver, entonces ahora ¿cómo es? O sea, ahora llega un güey y te conoce... ¿Y es tu novio o qué? No, sale, sale. Es como un mes, dos, dos. Y luego ya son novios. Sí. Y ya son novios, sí. Y luego se casan. Pues si te va bien, güey. Bueno, o mal. O sea... O mal. O mal, digo. Cada quien... Sí, sí, sí. Pero no. Qué loco, ¿eh? A ver, y por ejemplo... Estos chavos de ahora. ¿Qué recomiendas a las morras que no hagan en la primera etapa, aparte de lo que decías de andar preguntando y pidiendo muestras de amor? ¿Qué otra cosa dirías? Híjole, algo que a los hombres nos mate el coto machín es esto. Ok. Yo creo que... Es una buena pregunta. Este... Ok. Yo creo que el ser un apego excesivo. Yo creo que un apego excesivo puede ser demasiado. O sea, en una primera etapa de la relación hay mucha gente que se quiere comer y quiere llegar hasta el postre en el primer mes. O sea, yo siento que las relaciones se cocinan a fuego lento, ¿verdad? Y hay mucha gente que quiere ya tener como que los... No sé si no se llamar los derechos o las costumbres de una relación de 10 años en una relación de un mes, ¿verdad? Entonces siento que estas cosas tienen que llevarse con tranquilidad. Siempre queremos estar en la siguiente etapa, güey. Siempre, claro. Andas saliendo y ya quieres andar. Andas y te quieres casar. Y ya quieres anillo, güey. Sí. Ándale. Y el anillo ya estás pensando en la boda. O sea... Claro. Eso. Siento que cada etapa tiene sus cosas bonitas. Exactamente. Y que es una versión distinta de la persona con la que estás dependiendo en la etapa que estés. Claro. Porque pregúntale a cualquier... A Marifa y a Jorge, aquí están, que si es él ni la misma persona que fue cuando se conocieron. Nada que ver. Totalmente. Ah, no, güey. Claro, claro. Gracias a Dios, dice mi esposa. Oye, yo... Y dices que es al revés. Que dices, ay, extraño ese... Exacto. Exactamente. Este... ¿Qué les voy a decir? Yo... Ah, siempre recomiendo... ¿Qué guardaste en la planta? Sí. Saca algo. No, yo siempre en la... No, yo siempre... O sea, yo no sé si lo aplico bien. Es que si yo siguiera mis consejos, yo sería... Ay, ay, yo lo sigo, güey. Terrísima. Sí, sí, sí. No, aquí no lo seguimos. Nomás los damos. Pero... Primer día de novios y ya como es tu novio, entonces hagamos ejercicio juntos, tarea juntos, cenamos juntos, comemos juntos. Güey, y yo siempre digo, lo tuyo, güey. O sea, tus actividades son tuyas. O sea, porque ya el gym juntos. Está bien, güey. Cuando te cases. Cuando te cases. Pero al... A la primer día de novios. Sí. Oye, ¿y tu tiempo sola qué onda? Claro. ¿Sabes? Y es bien difícil porque estás bien enamorada. Y entonces todo lo quieres hacer con tu pareja. Sí. A mí me cuesta. O sea, a mí me cuesta. Tienes que meter freno de mano. Tienes que meter freno de mano. No. O sea, obviamente yo quisiera hacer todo con... Yo me quiero vivir con mi novio, güey. Pero digo, a ver, espérate. No va a pasar, Ricardo. No va a pasar, Ricardo. Pero... Pero sí. O sea, tienes que tener tus deseos. No todas las relaciones deseos y cumplirlos. O sea, si yo hice fuera, güey, actoremos por... O sea, impulsivamente. Entonces, no seas impulsiva. Aguántate poco a poco. Y no mezcles todo tu ser con la otra persona, güey. Porque se pierde la individualidad. Y cuando se pierde, se desenamora. Así pasa. Sí. La neta, te voy a decir que totalmente. Porque dejas de ser la persona de la que se enamoró. 3-14. Sandy anda aventándose vivibles hoy. Dejas de ser esa misma persona de la que se enamoró en el principio. Porque automáticamente nada más cambió su situación. Y cambiaste tú. Sí. O sea, yo sí creo que la neta, es como ver una serie que te está encantando. Y como ya quieres saber qué va a pasar. Te brincas al final. Pierde todo el sentido de estar viéndose. O sea, el poste también al final de la cena. Sí, ok. Deli que te guste el pastel. Pero si cada vez que te paras en un restaurante, es lo primero que vas a comer. Eso va a perder el asombro. Va a perder el encanto. Sí, 100%. 100%. Es como, es bien bonito darle, ofrecerle primera clase a alguien. Pero si no pasa primero por clase turista, quizá no lo va a disfrutar tanto cuando llegue a la clase premier, ¿no? Entonces, yo siento que... No, déjalo que se echen los comerciales primero para que valore el premium. Obvio. Exacto, 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 exacto. Y bueno, es un tema interesante. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer cuando inicias una relación? Hemos pasado por esto de, ok, sí, dale, los celos son, quizá proporcionalmente le pueden dar a tu pareja un sentimiento de que, ah, me valora, me... No me quiere compartir con todo el mundo, pero por otra parte, en exceso, pues puede ser un problema, ¿verdad? Sí, los celos. ¿Qué más hemos explorado? La familia, claro. Si se lo vas a presentar a tu familia, es buen momento cuando empiezas a salir formalmente con alguien. Pero ocultarle a tu familia, a tu pareja, o ocultarle, ocultar a tu pareja de tus amigos, mamacita, papacito, cuidado. O que te estén ocultando. Sí. O sea... Ahí les va esta. A ver. Ahí les va esta. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando empiezas en una relación? Cerrar el corral donde tenías al ganado, o más bien abrir el corralito donde tenías a todo tu ganado y dejar a todo ir, apagar todas tus velitas, darle unfollow a toda la gente que habías estado buscando, hablando, coqueteado. Dios. Sí, Jorge, sí. Veanlo. A ver, ¿ustedes le dan unfollow a la gente con la que tuvieron algo? Bueno, ponle tú que eso fue un caso hipotético. No, yo sí, yo sí. Mi esposa me va a dar. Yo sí. No, porque hay gente que sí, yo he visto novios que sí le piden eso a sus parejas, pues se me hace un poquito invasivo porque, pues güey, ahí déjalo, o sea, ahí están. Sí, claro. O sea, exactamente. Depende de cuál es la razón, o sea, si espera que no te sea infiel, pues güey, se puede por otro lado, o sea, eso no tiene sentido. O sea, yo me acuerdo que un novio sí me dijo de que sí te voy a pedir que bloquees a esta persona porque no está respetando. La relación, ¿me entiendes? Y ahí yo lo entendí, en ningún momento le abogué nada, fue que tienes toda la razón, no vamos a estar teniendo broncas por esa persona y se acabó. O sea, la paz de mi relación nunca va a ser menos importante que tener a Juan de los Paretos en mi Instagram. Exacto, exacto. O sea, en el momento que empieza una relación formal, dejas, bueno, más bien, no en el momento que empieza la relación formal, en el momento que estás saliendo con alguien y ves que esa persona va bien, tienes que empezar a apagar la vela, ¿no? Claro, sí, sí. Empezas a apagar, a cerrar capillitas y empiezas a enfocar toda la catedral y... En lo personal pasa en automático, o sea, para mí me pasa en automático cuando me empiezo a enamorar. Ok. O sea, dejan de existir otros hombres en el mundo, por más guapos que estén. No, tú te dejas ir. Sí, güey. Qué romántica. Porque empiezas, o sea, babeas, güey. O sea, tu vato es el vato más guapo del cuarto en el que estés, del lugar en el que estés. Sí, no importa. O sea, nomás quieres que él te hable, nomás quieres que él le ponga like a tu foto, nomás quieres que él vea tu story, pero pasa naturalmente. O sea, sí, pero hay una manera que yo sé que me puede matar totalmente la onda y es que de buenas a primeras, él me pida eso. Ajá, eso. Ay, güey. O sea, yo sí le di un follow a todos, pero no porque me lo pidieran. O sea, porque yo decía, porque lo disfruto, dice Sandy. Sí, sí, sí. No, y también porque algunos de ellos aquí, pues vienen con novio y me dan un follow. Ajá. Entonces yo, pues, a ver, ¿de qué me sirve darles follow? Absolutamente nada. Claro. O sea, si en algún momento yo corto, les vuelvo a dar follow. ¿Vieron? Yo por eso le digo a muchas. Mamacita, si otros hombres te buscan y tienes pareja, nunca los trates mal ni les contestes de mala gana. Nunca sabes, el pollo de hoy puede ser el caldo de mañana. Ya me lo sé. El caldo de mañana. Pero, hijo, iba a decir algo que me inspiró muchísimo Sandy a decir ahorita. Pero ya se me olvidó. Entonces puedo continuar. Chinos de inspiración. Sí, me inspiró demasiado a decir algo. Chinos de inspiración. Ah, sí, sí, sí. Ustedes. Ustedes. No, ya lo... Ay, no. Estábamos diciendo que cuando él te lo pide automáticamente es tipo... Ajá. No, ya lo voy a tardar. Bueno. Ando como Sandy hoy. Yo quiero agregar algo a lo que decías tú de las muestras de cariño, ¿no? Dijiste. De afecto, creo. Y usaste esa palabra. Ay, voy a... Este... Ah, yo justo pienso que... O sea, sin no llegar al límite que tú dices, así como de... ¿Me quieres? Sí. Y si me quieres, comprame eso. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Sí. Pero... ¿Me quieres? Imagínate que si te aparezca... Estás dormida en la noche y te aparece Sandy. ¿Me quieres? Y haces los ojillos. Hace los ojillos, Sandy. ¿Me quieres? Y luego lo guía. ¡Achis, güey! ¿Cuál? Ay, no sé su madre. No, te voy a decir. No, a ver. Ok, los me quieres, no. Los me quieres, no. Sí. Pero sí, yo sí incentivo a que digamos lo que queremos. O sea, porque todo el mundo... La típica frase. Si lo pido, ya no lo quiero. Al principio de la relación, igual los primeros tres meses. Sí. Si hay que decir... No pedir. Decir lo que te gusta. Claro. Decir cómo lo quieres. Suena raro, pero decir lo que quieres. O sea... También. Claro, claro. Sí, también. Importante. Pero sí, güey, porque quieres que la gente adivine. Entonces, te la pasas infeliz porque no le nace. A ver, le van a hacer cuando sepa que lo tiene que hacer. Pero muchas veces, o sea... Bueno, no sé, Jorge, pero yo creo que a los hombres de repente se les puede ir la onda. Sí. Y entonces nada más les tienes que decir, eh, me gusta esto. Sí, nada. Y ya, a partir de ahí ya le tocará, será su responsabilidad, darle seguimiento. 100%. Pero al principio, sí decir, comunicar. Claro. Yo tengo una duda, papá, de ese tema. ¿Qué piensan ustedes? O sea, al principio, yo creo que cuando está saliendo, no diga, no alteres la realidad. Ah, ok. O sea, cuando está saliendo. Me gusta. Una vez que ya empiezan a estar en una relación y es de que... Y la neta, a mí algo que me ha funcionado más es decir, esto me gusta... No, es cuando lo hago, es decir... Ay, ¿cómo me gustó? Eso. Me encanta siempre que me dices eso. Activas el sistema de recompensa. O sea, me da unas ganas de andar, tipo, emperifollada y ponerme el mismo vestido que te encanta porque de verdad cada vez que me dices lo guapa que me veo, tipo, se siente guau. Eso funciona muchísimo más. A mí me gusta que todo el tiempo me estés diciendo que me veo bien guapa, ¿eh? O sea... Sí, dígame eso. Me encantó, me encantó. Esa forma tan sutil. Claro. Es que agradecer ya, güey, el vato. Mañana y pasado lo vuelve a hacer. Estos casos son buenos. Porque piensan al revés. O sea, si él me dice que algo que yo hice por él de que le encantó, uta, güey, agárrate porque le va. Todos los días, güey. ¿Sabes? Es muy parecido al consejo que decías ahorita de me pone triste. Me pone triste que sigas otras mujeres. O sea, es este lenguaje oculto, sutil, que te mantiene la relación súper bien, como súper suave, cero conflictiva, cero golpeada. Entonces yo creo que eso es parte del mensaje que tenemos que dar el día de hoy, ¿no? ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, primero que nada, si te vas a comunicar con tu pareja, si le vas a comunicar algo, hazlo suave. No lo hagas fuerte. Si me explico, utiliza el lenguaje sutil. Y sobre todo, si nos vamos a quedar con algo esta noche, ¿con qué vas a quedar ustedes? Esta noche. Pues yo creo que... Este día de grabación. Dos de la tarde. Este, yo creo que qué hacer y qué no hacer, al principio, no alterar la realidad. Sí. Y qué hacer, ser buena onda en tu manera de comunicar las cosas que quieres. Sin duda. O sea, no imponer. Y yo creo que todo el tema de los celos, todo el tema de lo que traes tú como expectativa en una pareja, si estás empezando, no esperes que la persona sea perfecta. Al contrario, relájate, fluye, fíjate cómo vas sacando sus capas y, quién sabe, te puede sorprender esa versión seria de la persona de la que te enamoraste. Yo me quedo con que no te obsesiones. Que meter freno de mano es necesario. Si hay que ser enamorada, estar enamorada es bien padre y bien bonito y te dan ganas de cumplir todos tus deseos e impulsos, pero, pero cuidado, porque nunca sabes. O sea, finalmente el noviazgo es una prueba más y puede no funcionar y tranquila. O sea, no pasa nada. No hagas toda tu vida a esa persona. Estaremos cometiendo un error terrible. Veanlo como una peda. Cuando es una fiesta que tienes muchas ganas de que ya quieres que sea, llegas toda emocionada y cha, 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 cha. Y terminas a las 10 de la noche y ya estás. O sea, mejor dale suave, dale suave, dale tranquilo. Buenísimo. Tenemos actividad del día de hoy en Date Cuenta Podcast. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuéntanos todo. Caras y gestos. Oh my God. Qué susto. A ver, vamos a ver. Vamos a jugar caras y gestos en Date Cuenta Podcast. Entonces, la idea es que cada quien va a sacar un papelito y tiene que actuar la palabra que lea y el resto del cast tiene que adivinar de qué se trata esta palabra. Yo ya saqué una. Dale. ¿Arranco yo? Ok. No. Hijo, esta la va a agarrar Rocío rápidamente. Ay, no. Lo arruinaste, Jorge. Ah, perdóname. Disculpame. Dale, dale, dale. Cuando quiera. Lo queremos ver, lo queremos ver. No, pero no, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Este. Dale, ponte creativo, ponte creativo. Contenido, contenido. Clip para TikTok. Ok. No, no, no. Esto está bien difícil para mí. Está bien difícil actuar esto porque es, imagínate que es. Ay, Dios. No puedes hablar, ¿eh? Ok. No puedes hablar. Una, dos, tres. Ok. Es que no hables. No puedo hablar. No, es que ahora habla más bajito. No puedo hablar. Es una mujer. Haz más cosas. Ya sé quién es. Ya sé quién es. Ay, no. Dame algo más para confirmar que sí sea. No, Jorge. Creo que está pasando. ¿Quién es? Uñurka. Wendy Guevara. Sí. Está bien difícil porque no puedo hablar y es. Ah, guau. Y es la cara de Wendy. O sea, no sé. No sé. Pongan foto de Wendy. Ya, 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 ya. Pongan foto de Wendy, por favor, a la hora de saber quién es. Ok, échale. Ahí va. Ay, a ver. No. Sí. ¿Otra vez lista? ¿Qué es eso? Goku. ¿Qué es eso? Goku. ¿Qué es eso? Cristiano Ronaldo, obviamente. Cristiano Ronaldo, Goku. Goku. Sí pareció. Goku Rocío. Por favor, vamos a poner un efecto de Goku. Güey. Ey. Replay en cámara lenta. Ok, a ver. Andilu, por favor. Ay, yo soy bien malo para esto. ¿Para adivinar o para actuar? ¿Para qué hace todo? Ay, no, güey. A ver, ánimo, ánimo. No sé qué hace él, a ver. Ay, ya la cagué con decir él. No, 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 no. Está bien, está bien. Ay, ya sé, ya sé. Sí. Voltea. Ay, voltea. ¡Valuma! ¿Qué? ¿Qué? Es la de... Ah, sí, claro. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay, es que no quiero hacer aquí la maldición. Buenísimo. ¿Una ronda más o qué? A ver, dale, dale, dale. Ah, perfecto. Hijo, esto me tengo que lucir porque la pasada me fue muy mal. Ok, ok, ok. Hijo, esto está bien difícil, como quiera, pero... Elvis. ¡Luis Miguel! Jorge Lozano. ¿Quién? Este... ¿Qué más? Este... ¡Hala! ¿Qué más? ¿Qué, Luis Miguel? Pues es que Luis Miguel... Ah, Elvis. No, yo ya dije... Se pusiste un sombrano. ¡Michael Jackson! Ah... ¿Sí? ¡Bad Bunny! J Balvin. Justin Bieber. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¡Oh! ¡Soy malísimo a Justin Bieber! Pero, ¿no vieron mis pasos de Justin? ¡No, hombre! ¡Idéntico! ¡No mames! ¡Wow! Pasos de Justin. ¡Qué pedo! No eran de... Desde cuando lo hiciste así, ¿eh? Pero... Ah, exacto, exacto. El peligro que hay que... ¡Cero, cero! What do you mean, ¿no? ¡Ánimo! ¡No, Ari! Todavía es puro sueño, mijo. Todavía es puro sueño. Sí, sí, sí. Ok. Ay, qué malo soy. ¡Qué bárbaro! A ver. Espérate. Un tiburón. My little pony. Ah, ese sí es Bad Bunny. ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien. La cara de maleante. Sí... Sí, te la... Sí, no, no, no. Con el de Justin Bieber sí se me pasaron de lanchas. Ah, está fácil, creo. A ver. Ay, pero está roña. ¡Claro, Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Sí! ¡Wow! Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias. No, qué bueno que hacemos podcast, güey. No, no, no. Ya sé, no, no. Gente, gracias por estar con nosotros en este episodio más de Date Cuenta Podcast. Si ustedes adivinaron algunos de los personajes, espero que los hayan puesto en los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Date Cuenta Podcast. Arroba Jorge Lozano H. Así me encuentran. Y estoy con... Rocío Gómez Turner en todas mis redes sociales. Y con... Y arroba Sandy Falladuve. ¡Ay, no! Ya está muy largo. Ya roña siempre eso, ¿verdad? Así me voy a dar a mí con el mío. Siempre le da roña a Sandy. Nos vemos pronto. Sí, sí, sí. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!